Atentos. Algo inquieto ahí, Daniel Ol. Ahora sí. Segundo, sí nos vamos. Salieron al combate el grupo del clásico Jockey Club de Venezuela. Edición número 79. Rápidamente Barry White. Con la velocidad que lo caracteriza, toma el comando del evento. Viene atacando para el segundo, My Father Antonio. En el tercero, futuro. En el cuarto, amelazado. En el quinto, viene Papa Pedro. Del primero al quinto, hay dos cuerpos y medio. En el sexto, Daniel Ol adentro. Seguidamente aparece por el lado exterior, Candy Cummings con Apistos. Se queda Templario y el de Freud corre en el último lugar. Del primero al último, hay aproximadamente unos ocho cuerpos. Entran a la recta de arriba, rompen el primer cuarto de Misha. 24 segundos con 49 centésimas. Barry White tiene el comando del evento con medio cuerpo. En el segundo, futuro. En el tercero, Papa Pedro. En el cuarto, My Father Antonio. En el quinto, amelazado. En el sexto, apistos. Seguidamente aparece Candy Cummings. A continuación, en el pelotón de persecución, Daniel Ol, Templario. Se queda el de Freud en el último lugar. Del primero al último, hay escasos. Ocho cuerpos y medio. La media milla. En 48 segundos con 83 centésimas. Barry White continúa señalando el camino. En el clásico Jockey Club de Venezuela. Edición número 79. En el segundo, futuro. Para el tercero, aparece My Father Antonio. En el cuarto, Candy Cummings. En el quinto, adelanta por el lado exterior de la cancha. El de Freud descuenta terreno. Se aproximan ya al giro de la última curva. Los 1.200. En 1.13.2. Desemboquen en la emocionante recta. Barry White se dispara en la punta. Dispara uno, dispara dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cuerpos. Barry White a lo crack. Se va a llevar el Jockey Club de Venezuela. Impresionante actuación. De extremo a extremo, Barry White se va a llevar el clásico. De manera contundente. Ganó Barry White. ¡Sí! Señores, ¡qué clase de exhibición! En el segundo, el de Freud. En el tercer apisto. En el cuarto, futuro. Danny Errol. Amelazado. Candy Cummings. Templario. My Father Antonio. En el último lugar. ¡Bah!